Con Ace y Zofia back en ventana Dios Dios Zapatos 40 de vida Me bussé por arriba tío Último al lado Qué drogas Qué drogas Qué drogas no Vale, es que se han hecho con Con mini, ¿no? Sí, quédate ahí Te digo, para piquear No Hostia, vale Piqueale Enrique, piqueale, te lo comes Vámonos, vámonos Pero, pero, pero está durísimo Está, está la low Eh, sí, sí Seguro, no sé cuánto, pero está la low Sofía nada de vida también Por doble, vale, cuidado Igual viene por main, gente Bueno, Zofia está aquí pegado Vale, se han tirado por la hatch Pues preocúpate de eso Yo os cubro aquí, ahí, vale Si te pedí ayuda a Enrique me la atorgas Sí, sí, estoy en el otro ya Vale, Zofia muerta me ha matado a Ivana En la... Y el otro lo tengo yo, ¿vale, Enrique? Vale Ah, en la hatch Oh, en la hatch Esto está rotando Muerto Tengo sedas Tengo sedas Está, 5 de vida, 5 de vida Da igual, da igual Miguel, puerta, puerta, Miguel Puerta 5 de vida, eh 3 locos Buena Buena, buena Uff Sí, es que si no, no puedo jugar baño Pues entonces pues hacemos... Si vas a jugar baño, hacemos la rotación esta No me hace falta, en realidad, la rotación Si no quieres, ¿no? Bueno, chapa, si no, Miguel Y no reforzamos esta Oh, Dios No chapa, no Han roto hatch Ah, me matan Joder Tan rochado No Tan inverso Bueno, vale, tío, puedo... Chápala, si quieres, Enrique No, no, es que ya hay clara boya, tío, ya no puedo hacer nada Ah, pues espera, la chapo yo ¿Cómo? Hay un único lugar inviano, cuidao Deja un drone aquí en... Coño, vale Deja un drone aquí en blancas, eh No, no se puede chapar, tío, a la mierda No salvo, tío La calle desde que la boya, eh Uy, esta rotación, que mal, tío Vale, en... en... en your hatch Mírame si sigue ahí, porfa Es que no me da tiempo hacer todo Hacer rotaciones... No, no La cámara de ahí Hay uno que va a salvar por blancas Dos, dos ¿Con blancas? Hay uno en... en plante, eh Vale, y otro en plante, en típico plante Estuviendo por blancas Han breachado piano Ya lo he gastado El side, en la bomba El side, en la bomba Y hay uno que va a ir a pie, ¿no? Unos cigarros Qué susto malo es Claro, muerto Otro... aquí, el zippy Aquí, se va a entrar, ha entrado Muerto Puto maestro Sí, blancas O sea, rotación, sí Hay que hacerla más a la derecha A ver, no está mal, pero... Está tocada Escopetazo Va, 70, eh O sea... Te bajas ahí Te bajas ahí Eh, eh... Blancas, blancas, blancas Está en pasillo Te va a mirar Joder, mira No se que harías Tintito pulito, mano Batman este Desde la ventana Joder Espere que nadie puse tan gilipollas de piquear eso No, ahí lo maté Pero me ha matado otro Chao, 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 chao Chicos, 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 chicos Algunos blancas No, ya tarde Ha entrado Y se piro Están abriendo hatch nueva Droneando... Coca Pero qué dices, tío Vale, me ha espalmado muy rápido esta vez Vaya, nada Sigue ahí, tío Qué cojones Yo volvería al punto que te he dicho, eh, David Puedes subir por pilares En pilares ahí uno se sube Según subes a mano izquierda Esa cámara, Zipi, ¿la tienes bloqueada? Ahí Súbele, súbele Y lo tienes a la vuelta a la izquierda En el pilar Ventana de minería Vale, están muertos Ventana de minería Cuidado, David Hecha a Illana Sí, ahí Una Illana por minería Ahí va, tío, pero Sí, hay una arriba Están rotando por ahí Vale, me ha entrado ahora por minería, ¿vale? Entran por minería Están piqueando hacia... Hacia... Columna Ahora hacia L Están piqueando L Ya, tengo sedax Bueno, David Otro arriba No le piques, no le piques Te va a ganar L, 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 L Va por... Se está... Vale, espera Un arriba y el otro en L, ¿vale? El de L se mete a chimenea Sale de chimenea Está tumbado, mirando por debajo del suelo Entra por dentro del punto, ¿vale? Te va a ir por dentro del punto Está dentro del punto Dentro del punto A tu espalda, David A tu espalda, David A tu espalda, David ¡Joder! Me va con el de baño Y hay una mira ¡¿Cómo fallo eso?! La mira... Me la encargo yo Toma ¡Mierda! Espera, espera, Pedro Voy a hacer un humo ahí Tira un ace al escudo Si no... Eso es molesto Madre mía, la gridlock está loca Chill, gridlock Chill Vale, la frost tocadita Joder La frost en tercera de coca Al sorteo hay que estar suscritos, chicos No sub, no sorteo Que si no vienen los... La gente está por ahí buscando sorteos por Twitch Llega a la puerta, ¿eh? La L ha entrado a Saita ¿Por qué cojones me pique a mí? Muchos en coca Eh, David está para plantar, ¿eh? Sí, planta Tira... Tira plases Planta, planta ya, Pedro Vale Está mirando... Buena Muerta, frost El David está intratable Plantado David está brutal, ¿eh? Yo no cerrape Uno aquí en pin 3, ¿vale? En... En prep De piano Prep de piano, avanza por pin Vale Buenísimo ¿Otro aquí en coca? Coca... Sí, balcón Mira de coca Puertas dobles Se va para blancas Es que tiene eso cerrado Pero que... Dios santo Es que... Es que... Yo no entiendo nada Frost está... La Frost tiene un IQ Pa' poner las... Bueno, chicos Ha sido un placer Jugar con vosotros No, Miguel No, vamos arriba, tío No lo hagas No te suicides, joder No Se me fue un grande Ese venía a reforzar la hatch No hay nadie en cafetería, ¿no? ¿Era Ville? Según no hay nadie No, no hay nadie No, en roja es uno En roja es uno Yendo por ti, Miguel, desde hatch Bueno, yo estoy... En el punto Eh, déjamelo, déjamelo Vamos, el Ace Niño Con la Maru Ah, de verdad Pero que esto que es lo que es Pero que esto es lo que es La Maru, que con esas gafas, tío Yo no he visto nadie, tío Fue volando Luego te quejas, pero te he metido el call de la ELA Sí, sí, eh De que venía para la hatch De locos Para coger la boss y tranqui ¡Suscríbete al canal!